Mírame como estoy y dime la verdad Puedo ser ese amor que tú esperando estás Mírame como estoy y dime la verdad Tócame y verás que todo es realidad Mira, ven junto a mí, siénteme, palpita Yo también soy mujer, sé reír y sé amar Mírame como estoy y me vas a decir Si puedo hacer lo que el amor que quieres tener Verás que yo te voy a querer igual que nadie más Pero si tú acaso me dijeras que no Agarro lo que traigo y me voy Ya no me verás, ya no me verás, ya no me verás Ya no me verás, ya no me verás, ya no me verás Ya no me verás Mira, ven junto a mí, siénteme palpitar Yo también soy mujer, sé reír, sé amar Mírame cómo estoy y me vas a decir Si puedo hacer lo que el amor que quieres tener Verás que yo te voy a querer igual que nadie más Pero si tú acaso me dijeras que no Agarro lo que traigo y me voy Ya no me verás, ya no me verás Ya no me verás, ya no me verás, ya no me verás Ya no me verás, no me verás Yo no me verás, yo no me verás Oh, 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 ya no me verás